Hola amigos como están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo un nuevo mod llamado Dalek Mod Para empezar podemos darnos cuenta de que el menú cambia completamente, cuando creemos un nuevo mundo vamos a tener la disponibilidad de nuevos biomas Vamos a tener la disponibilidad de otra dimensión y obviamente vamos a tener muchísimas nuevas cosas que agrega este mod y que están muy épicas todas Este mod tiene parte de lo que sería Doctor Who, yo les voy a ser sinceros yo no he visto Doctor Who pero pues me informé que básicamente este mod se basa en eso Entonces para los fans de Doctor Who pues les va a encantar definitivamente, entonces vamos a hacer esto de ahí antes de empezar Ok, ah vente esto, entonces tenemos muchos ítems, lo único malo que podría decir sobre este mod es que en el foro no vienen los crafteos Y al yo tratar de instalar el Not Enough Items para poder ver los crafteos pues no me dejó y me crasheaba Entonces esto es algo malo porque no sabemos como craftear las cosas, sin embargo podemos ver todos los ítems Y estoy seguro que muchas de estas cosas las puedes conseguir en otras dimensiones o matando a los mobs que agrega este mod Entonces vamos a empezar, aquí tenemos nuestro carro para empezar que se llama Bessie Entonces nos vamos a subir a Bessie y funciona sin combustible, nada más tenemos que ir andando Y se me hace muy épico este carro porque puedes subir lo que tú quieras, puedes subir una montaña súper empinada Sin ningún problema por el simple hecho de que Bessie es una locura Entonces miren nada más, subiendo las montañas Y también te puedes tirar y no te va a pasar nada, no se va a romper Bueno te haces un poco de daño, eso sí, pero no se va a romper el vehículo Entonces lo puedes tener por todos lados, es todo terreno definitivamente Y eso está muy bien Lo malo es que no puedes atropellar pollos, miren Nada más haces que se muevan, pero no los puedes matar ¡No! Sería bueno poder atropellar mobs, estaría divertido Pero bueno, nos bajamos obviamente con la tecla que utilizamos para agacharnos Y pues aquí está Bessie, ¿no? Está bien el diseño, la verdad me gusta Se me figura un jeep, entonces está bastante aceptable Y bueno, ahora vamos aquí con los nuevos ores Estos ores van a aparecer en lo que serían los nuevos biomas y en las nuevas dimensiones Tenemos lo que sería este que es Classic Gold Ore Entonces miren, aquí los podemos ir viendo Este, se puede decir que sería el de oro Pero es de los bloques dimensionales, como ahí ven en letras azules Luego aquí tenemos el Dal... Dalecanium Realmente no sé cómo se pronuncia Pero también es un bloque muy épico Que podemos simplemente hacer hasta armaduras de este bloque Dale, dale, aquí está ¿Ven? La armadura Podemos usar una espada de Dalcanium Entonces pues la armadura es tan fuerte como una de diamante La espada no tanto Le falta un punto de ataque para ser igual de fuerte que una de diamante Pero sin embargo está muy bien Entonces pues aparte también tenemos hasta el Nougat Y aquí está el Lingote Entonces todo está muy épico realmente Agrega muchas cosas a este mod Entonces me gustó bastante, como les digo Aquí tenemos Roca Que están básicamente no hace nada Pero pues es parte de los bloques dimensionales Y Seyton Entonces estaba viendo y con Seyton puedes hacer un cristal Pero realmente no sé qué puede hacer con ese cristal Entonces para qué les miento Pero bueno, es un ore que se ve bastante bien Ahora tenemos Forest in a Box Este bloque sí hay que tener muchísimo cuidado Debido a que es... Si le das click te manda otra dimensión Entonces ahorita les enseño más o menos cómo funciona Tenemos el Sonic Screwdriver Tenemos varios como desarmadores Por así llamarles Y con estos puedes activar cosas de Redstone Entonces me gustó bastante porque puedes abrir puertas De estas así como si nada No necesitas nada de circuitos Si nada, vas pasando y la abres Pum 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 Y hace un sonido pues épico, ¿no? Miren, miren cómo se ve Tantantantan parece una varita mágica Así que le da muy buena impresión Podemos prender y apagar lámparas Esto me encanta porque te puede servir para hacer mapas Debido a que luego es un... Pues un fastidio andar viendo cómo prender las lámparas Cómo conectar el Redstone y demás Pero con esto pues es súper útil Debido a que no ocupa nada, miren Para que vean que no lo estoy engañando Podemos activar la TNT También, me parece que con este no se puede Vamos a buscar TNT normal Que creo que es que hay dos tipos de TNT Una TNT dimensional Y una TNT de Redstone Ahí está, activamos la normal Y si se puede, como pueden ver La dimensional no sé qué haga Este... También explotó pero no la pude activar Hmm... Algo raro Esta es otra lámpara Sin embargo no estoy muy seguro Qué es lo que haga Se supone que alumbra Pero no... No noto que se prenda ni nada Entonces pues sí Son sonidos muy curiosos Aquí tenemos el Ironside Que este es... Los robotsitos estos que agrega este mod Ahí tenemos otro de este lado Y al matarlos nos van a soltar varias cosas Entonces ahorita vamos a matarlos con una... Espada de diamante Cómo no Claro que sí Vas a morir Entonces ahí de muchos colores Hay amarillos Hay... Creo que rojos Vamos a matar este que está por acá A ver que nos suelta Los amarillos Definitivamente... Este definitivamente nos suelta Lo que queríamos que nos soltara Pero bueno Aquí tenemos otro Pero este es un poco más grande Que son los Dalek Que son los super robotsitos Y estos pueden haber Como les digo Muchos colorcitos Y lo matamos Y nos van a soltar Los ingotes Del nuevo mineral Que les había mencionado Dalekanium Y también nos suelta credit Que pues realmente Los puedes gastar Sabiamente Según dice la descripción Entonces pues Hay muchas cosas Que hay que investigar Sobre este mod Para estar 100% informados Pero pues se ve muy épico todo Tenemos muchísimos Muchísimos mobs Ahorita lo estaba viendo Y miren nada más Tan 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 Hasta Cyberman Miren todo esto Filas y filas y filas De mobs Que realmente hasta voces Miren El emperador Dalek Hasta con música épica Ay esto es tan épico Parece una batalla de Pokémon La música está súper épica Vamos a matar No se me digan Copyright Por música Que no sé ni qué rollo Entonces Pues ahí la tenemos Bájame a lejos Corre del emperador El emperador Dalek Ok Ahora tenemos Dalek Storm Será la tormenta Este es otro mod Loquísimo What the hell Ok Ahora tenemos Asylum Dalek O sea Son muchísimos Tipos de robots Todos disparan Cosas diferentes Por ejemplo Se dispara Lo que serían explosivos Este es el clásico Y este es el de invasión Entonces Pues sí Realmente es una locura Miren nada más Exterminate Muchísimos Daleks A lo loco Entonces pues sí Aquí tenemos el Cyberman Que es el archienemigo Del Dalek Entonces Miren Estos siempre están a pelear Con los Dalek O sea de ley Los Cyberman O sea Prácticamente Los puedes poner Para que A ver quién gana de batallas Miren Oh my god El Dalek rojo Lo acaba de matar Lo hizo pedazos Entonces Pues aquí podemos poner Un Cyberleader Que este se puede decir Que es como el jefe De los Cyberman Y obviamente También va a ir en busca De los Daleks O sea Puedes hacer mini guerras Es súper épica Miren Ah batalla La batalla más épica Del 2014 Vamos a spawnear Hasta una que se llama Clara Que es una humana Miren nada más Que te va a seguir No sé por qué te sigue Pero bueno Un K9 Este es como el perro Un perro robótico Entonces pues sí Este es del equipo Del Cyberman Es decir Que también está Contra los Daleks O sea Sé que puede ser Muchas Pero muchas Por muchas guerras Y está todo interesante ¿No? La verdad Tenemos un Dalek De los 80 Tenemos Este Un guerrero de hielo Miren nada más Millones de mobs Que agrega Este mob Entonces pues No voy a ir por todos Porque vamos a estar aquí Todo el día Les voy a enseñar Cómo irnos a la otra dimensión Que es Con este bloque Que se llama Forestina Box Lo ponemos Y lo que hacemos Es utilizar nuestro Desarmador Que les acabo de enseñar Le dan clic derecho Y automáticamente Nos teletransporta A una nueva dimensión De nieve Y de lava Es algo Bueno no es lava Si si es lava What the fuck Esta dimensión Esta dimensión es tan extraña Imagínense Lo más caliente Está en lo más frío Es lo que dicen Pues bueno Es una dimensión En la cual vas a encontrar Bastantes cosas interesantes Y que tienes que explorar Demasiado Como pueden ver Tenemos también Bloques decorativos Y bastantes Que la verdad Le da mucho sabor A tus casas También tenemos Este tipo de bloques Como monitores Tan 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 Que también son decorativos Obviamente Y pues vamos a poner esto A ver que tal Tan 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 Como si estuvieras En una nave espacial Entonces puedes Tener muchas ideas Con esto la verdad Este mundo me gustó bastante Como les digo Lo malo Es lo de los crafteos Que Espero poderlos encontrar En algún lado después Sin embargo Esto es muy épico todo Máscara de gas Máscara de gas Ahora soy un raba malvado Y aquí tenemos Tardis Command Block Este es un comando Para comandos Estoy seguro Que una de estas De estas cajas Se podía abrir Uno de estos Tardis 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 Es este Se me hace Es que hay demasiados bloques Tardis Console Tardis Transportation Es uno de estos dos Creo que es el Transportation Se me hace que lo podemos abrir Hay uno que podemos abrir Nos metemos Y nos teletransportamos Al End Pero no lo logro encontrar Hmm Oye santo This cannot be used in this dimension Ah no puedo usarlo en esta dimensión Me tengo que regresar ¿Dónde está mi Dónde está mi bloque El azulito ¿Dónde está mi bloque El azulito? Lo he perdido Ahora ya no me puedo regresar Es muy importante Que si vienen Vienen en esta dimensión Tienen Que No perder El bloque azul El que les enseñé El bloque como tipo de regalos Están listos Para ver lo más épico Del mundo Aquí tenemos Tres Tardis Miren Vamos a poner este Lo ponemos Y podemos entrar Automáticamente Miren ¿Dónde nos mandó? What the hell? Nos mandó como una nave espacial Definitivamente Es algo muy raro Miren como pasa el tiempo Entonces Pues yo no sé Que se tiene que hacer aquí Yo se lo voy a romper Y voy a salir A ver que hay Oh Dios santo Es todo un nuevo mundo Es algo tan épico este mod Realmente no me imaginé Que fuera así Entonces Pues me vi un video Antes de hacer este review Y no vi todo esto No sé si se le pasó Al que lo hizo O realmente No lo investigó Pero miren nada más Es una locura No sé Está muy épico todo esto Y nos podemos regresar Por la puerta obviamente Así que nunca Hay que perder El desarmador Que les enseñé Porque si lo pierden Ya no podrán regresar a casa Ok Ya usamos el ¿Cuál tardis usamos? No estoy seguro cuál usamos No sé si el clásico Se me hace que el clásico No lo usamos Vamos a irnos Pum 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 ¿Cómo entro? Ahí está Ah no sí El clásico fue el que usamos Entonces ahora nos podemos Utilizar los otros Ah mataré Que es el tardis normal Y cada uno te lleva A un lugar diferente Miren nada más Ahora estamos con otra Tipo nave espacial gigante Y se me hace que esto es como Un tipo calabozo Medio raro No sé cómo salir De estos lugares Todavía no tengo La información adecuada Pero Vamos a romper A ver qué hay Miren nada más Varias bases Muy locas Entonces Pues definitivamente Estas dimensiones Son algo sorprendente Ok Vámonos Fuera aquí Y pues ya sabemos De dónde provienen Tantos mobs Provienen de Pues tantas locuras Que hay Y ahora tenemos El tardis 9 de 10 No he probado este No sé a dónde Vayamos a ir Con este tardis Pero Oh ¿Dónde estamos? Estamos en una nave Como infantil Le quisiera llamar Vamos a asomarnos Sí Nave infantil Entonces Pues bueno No tengo mucho más Que decirles de este mod Espero que les haya gustado A mí me encantó Definitivamente Es un mod Que tiene muchísimo Que ofrecer Y que no te vas a aburrir Con este mod Porque tiene muchas cosas Que hacer Y muchas cosas Que Pues que investigar Aquí unos tardis redondos Que están medio raros Realmente no los he probado No sé si te puedes Te transportar a través de ellos Tardis round No, no, no Parece que no Me daba la impresión Que sí podías Por el simple hecho De que dice tardis Pero bueno Se me hace que Estas nada Son decoraciones Espero que les haya Encantado este mod Como ya se los había dicho Ya saben que Me pueden dejar un comentario Un like Si les gustó el video Y sobre todo Pueden visitar Mi página de Facebook Y de Twitter Que están en la descripción Eso me ayudaría bastante Si me siguieran ahí Ya que ahí Publico cosas interesantes Sobre el canal Entonces Pues si nada más que decir Ya saben que en la descripción Tienen El instalador de este mod Para que le den click En instalar Y ya está Ya tengan este mod Eternamente O pueden irse al foro Para checar Cosas que Que quieran Sobre el mod Entonces Nada más que decir Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Peace out